¿Dónde está? Este hombre utiliza el trabajo de los demás. Su trabajo era presentar precisamente las necesidades estratégicas y defensivas de España y pedir el papel que tiene que tener España internacional. Ese era su trabajo y el de su gobierno. Claro, hay que recordar que en su gobierno está ETA, está Bildu, están los excesionistas catalanes, es decir, están los comunistas de Podemos, es decir, es muy difícil que esa gente trabaje, y menos que trabaje para España. Ese era su trabajo. ¿Lo ha hecho? No. El trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el trabajo de la Comunidad de Madrid, el trabajo del Ayuntamiento de Madrid, el trabajo de todos los funcionarios, ha sido organizar de forma impecable esta convención de la OTAN. Pero eso es exclusivamente organizativo, que sin duda alguna ha sido un éxito, y además digo que probablemente en otro país europeo no habría salido igual, porque no tienen la capacidad que de verdad tiene el español cuando se pone a trabajar y la seriedad que tiene. El problema es que el trabajo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno no lo ha hecho. Es que realmente, ¿qué es lo que ha pedido? ¿Cuáles eran las peticiones estratégicas y de peso internacional que tenía que tener España que ha solicitado y que se nos han concedido? ¿Cuáles son? ¿Las sabe alguien? No. ¿Por qué? Porque no existen. No las ha planteado. Dejadme que mostremos algunos de los momentos que ya no correspondían a la organización, como dice Juan de Dios, a la organización por parte de la policía, a la organización por parte de la administración, a la organización del tráfico. No, 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 no. Correspondían a la actuación de cada uno. Vale. Sé que el primero que voy a poner, que es el de la bandera para abajo, la bandera boca abajo, que ya esta historia ya, de verdad, no hay nadie en el protocolo, no hay nadie en relaciones institucionales, no hay nadie en prensa, no hay nadie en comunicación, no hay nadie en Moncloa que esté pendiente de que nos ponen en todas partes la bandera boca abajo. ¿Alguien?